A las 9 de la mañana se ha asustado un atraco en la zona norte, en una avenida paralela a la avenida Tomás Barrón, prácticamente en la parada de un micro de servicio público, en el cual dos sujetos que aún no han sido identificados han hecho uso de un arma de fuego contra dos personas, las cuales estaban llevando una considerada suma de dinero, producto de realizar un negocio de minería, según versión de los mismos. Es así que estos delincuentes, al hacer uso del arma, han logrado impactar en la humanidad de una de las víctimas, la cual tiene heridas en la parte del muslo derecho, tiene dos orificios proyectiles de arma de fuego, pero se encuentra estable en un centro médico. La otra persona no tiene ningún tipo de lesión ni herida, y bueno, esto ya ha sido conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y se han reactivado los grupos operativos, el DASI, para poder dar con el paradero de estos dos delincuentes. ¿Cuál es así la suma de dinero? Aproximadamente ellos estaban trasladando 130 mil bolivianos, lo que se tiene conocimiento. Entonces, es también oportuno recomendar a los ciudadanos que cuando requieran realizar algún tipo de traslado, de algún valor o algún dinero, se acerquen a la policía. Tenemos unidades especializadas para coadyuvar este tipo de trabajo, que es gratuito. Entonces, así podemos evitar que se susciten este tipo de robos, y bueno, lo lamentable es que haya heridos o tal vez tenemos que lamentar fallecidos. Entonces, la policía boliviana brinda este apoyo a la ciudadanía que requiera hacer este traslado, y lo vamos a realizar con gusto. ¿Qué se sabe de los atracadores? ¿Podrían ser de otro país, coronel? No tenemos aún referencia de esa situación. Sí sabemos que son dos varones de aproximadamente 30 años, los cuales se han dado a la fuga con rumbo desconocido. Se está tratando de hacer las investigaciones pertinentes, recabar algunas imágenes de algunas cámaras que puedan suscitarse en el lugar, para poder dar con la identificación de los mismos. Pero ya tenemos otros detalles, declaración de algunos testigos, que nos están ayudando con esta investigación. ¿Se están usando armas de fuego, coronel? ¿Esto es peligroso? Bueno, sí, están atentando contra la vida, el bien más preciado que tenemos todos. Y bueno, entonces nosotros también vamos a actuar con la misma situación. Pues no podemos permitir que gente inocente que se dedica a un trabajo quizás honrado pueda ser objeto de este tipo de atraco y más que todo hasta herido, ¿no? En su integridad física. Entonces nosotros vamos a realizar el trabajo que así amerite. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Hodai, Botón, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños. My Life Be Like.